¡Hola amigos de Noticias Claras América! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vinimos al restaurante Arroyo para celebrar Miss Kitty. Vamos a probarlo y les cantamos qué tal. ¿Dónde estás Aranza? Aranza, acá de este lado está celebrando 15 primaveras. ¡Vamos! ¡Muestro aplauso para Aranza! Aranza, la verdad es que la barbacoa estuvo rica, pero para el precio se me hizo un poco exagerado. Entonces, a la barbacoa no la calificaría por un número bastante alto, pero tampoco con uno tan bajo. Le pondré un número medio, porque no estuvo tan mal, pero tampoco fue lo que esperaba. El show está increíble. La verdad yo disfruté muchísimo. Había mariachis, había bailarinas, cantantes, todo estuvo increíble. Lo disfruté muchísimo. Aparte, como era mi cumpleaños, pues me festejaron y bailé el vals y todo estuvo increíble. La verdad me cayeron súper bien. Los meseros, los del show, todos. El servicio estuvo bastante bien, solo que como el restaurante está un poco grande, pues sí está un poco saturado. Bueno, amigos, estamos aquí afuera del restaurante. Ya terminamos de comer y citamos un rato del show. La verdad la comida estuvo rica. Le pedí una sopa de tortilla, después comí barbacoa, guacamole, una ensalada de nopales. Además, hay veces que el mesero se tarda un poco en venir porque está teniendo otra mesa, pero esto también es comprendible. Y aparte, aunque no estén todo el tiempo ahí, siempre están atentos a lo que tú quieras pedir y si necesitas. Siento que está muy padre porque también hay muchas salas, hay muchos lugares en los que puedes ir. Si quieres, puedes informarte de cualquier cosa. Aquí al lado también está la Plaza de Toros, que dicen que la rentan para fiestas, eventos. Se me hace algo muy cool. Hay una sala que es de Camping Class, está muy padre. Y también tienen una pared donde hay diferentes fotos de diferentes artistas que han venido al restaurante. Y pues ahí se pueden dar la vuelta y pueden ver todos los artistas que han venido. En resumen, al restaurante lo calificaría con una buena nota, pero pues sí, hay cosas que me desagradaron un poco. Como, pues no sé, por ejemplo, la barbacoa. Pero yo creo que en general está bien. O sea, digo que está considerablemente bien. Le voy a dar un 8 de 10. Y es que pasaban a las mesas y tomaban fotos y bueno, nosotros compramos esta de acá. ¿Qué le pareció el servicio del restaurante? El servicio, bien. Lo que no me gustó tampoco es que la barbacoa traía como dos huesotes grandísimos, que casi pesaban medio kilo. Y este, ¿cómo se llama? Y lo demás, pues, ah no, el show me encantó. Todo me encantó. El lugar me encantó. Nada más. Voy a comenzar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le gustó, qué no le gustó del lugar? Me gustó mucho el show y que cantaran las mañanitas a todos los que cumplen años. Y lo que no me gustó fue que el precio de la barbacoa está un poco alto para lo que es. Agradecemos a nosotros aquí con una comensal un poco ebria, pero comensal, ¿qué le parece? ¿Cero a 10 cuánto le pones al restaurante? Nueve. ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Me encantó el servicio, me encantó el show, me encantó las instalaciones. Lo único que no me encantó fue que a la barbacoa le pongan huesos, siendo que ella debería de estar sin huesos. Y creo que ya la tenía de mucho tiempo ahí como que horneando y se secó un poco, pero todo lo demás está perfecto. Gracias. Realmente le ponemos en servicio nueve, buen servicio, la música excelente, diez. La comida, la barbacoa, sí esperaba yo un poquito más, dicen que es importada, que no sé qué rollo. Pero he probado mejores, sin duda, en Hidalgo hay mejores. Le ponemos un ocho, estaba un poquito ahumada, un poquito seca. Te imponen el 10% de propina, lo cual siento que se gana más cuando se lo merecen y menos cuando se lo merecen. Pero bien, en general bien, creo que está padre para venir a pasarse un rato ágrada del restaurante Arroyo, acá en el sur de la Ciudad de México. Aquí el reporte de hoy. Si quieren venir a visitar el restaurante, está perfecto, la verdad es un restaurante muy bonito. Y el servicio es increíble, así que no se lo pierdan y vengan a visitarlo. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!